El coronavirus no afecta a todos por igual. El COVID está atacando más a unos que a otros. No es el virus que ha elegido a los pobres, es que los pobres son más accesibles. Golpea sobre todo en zonas urbanas y pobres. En portada lo ha comprobado en Ciudad de México, Leganés y el Bronx. Entrabas al hospital vivo, salías muerto. Los metros iban llenos en la hora punta. Disparan los casos, el transporte público masificado, una dieta desequilibrada y el hacinamiento en pequeñas viviendas. El cuarto donde nosotros le rentábamos, pues ahí teníamos que estar nosotros los cinco, mis tres niños, mi pareja y yo. Hoy, en portada, pandemia en la gran ciudad. Estoy aquí, estoy aquí de pie y luchando contra el COVID, luchando contra todo. Delirio a la situación de emergencia ocasionada por el COVID-19. Soy David, vecino de Leganés y me desplazo todos los días en transporte para realizar mi trabajo, que es en el centro de Madrid. En el metro, hasta que prácticamente cerramos por el estado de alarma, pues la frecuencia que había era la misma y los metros iban llenos en la hora punta. Los espacios cerrados son muy peligrosos y, bueno, pues el metro lleno de gente es un sitio donde todo el mundo está respirando en un espacio cerrado. En mi vínculo de gente de alrededor, no solamente mi padre, ha habido más fallecidos, más vecinos fallecidos y gente que conoce a otros que han fallecido. No han tenido una despedida. La enfermedad ha deshumanizado totalmente las posibilidades de dar la despedida y de consolarnos nosotros como hubiéramos merecido. Soy uno de los muchos que tiene que coger el transporte a diario para hacer un desplazamiento largo en una de las grandes ciudades del mundo, como es Madrid, con una periferia que además no para de crecer. Y que ahora se encuentra con el gran problema que es afrontar esta pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias! El desafío que confrontamos es que no podemos seguir aumentando los espacios de las grandes ciudades, tenemos que generar nuevas ciudades. Lo más importante es que nosotros nos hemos robado el espacio y las fuentes de vida, digamos, a muchos animales, a árboles, a plantas y también a ciertos viruses. Y es bien interesante ver que a medio que crecen también las grandes ciudades, hay más y más gente en el planeta, vamos a tener más y más encuentros con estos viruses. En la actualidad yo creo que las ciudades globales se caracterizan por algo que llamamos la segregación y la desigualdad social. Y eso es lo que a nivel de salud urbana se refleja en unas desigualdades en salud tremendas. El COVID está atacando más a unos que a otros, tiene más gravedad en unos barrios que en otros y está falleciendo más gente de una clase social que otra y por lo tanto de un barrio o de otro. no es el virus que ha elegido a los pobres, es que los pobres son más accesibles. ian, ian, ven, ven, apúrate, prepárate, mi hijo. ¿Quieres ir a Nueva York? ¿Quieres volver a vivir allá? Sí. ¿Quieren desayunar algo? ¿Un pan con leche, cereales? No, está bien. Échale una muda de ropa extra a Kevin. Ok. ¿Las máscaras las llevan? Sí. Ya es todo. Yo más o menos creo que fue como por diciembre que escuché que había estado un virus en China y que se estaba muriendo bastante gente. Miles de personas fallecieron. De ahí no pensé que fuera a llegar aquí. Ha cambiado la vida porque en primera que falleció mi pareja. En segunda que ahorita no tengo un lugar fijo donde viví. Jorge, él trabajaba en un restaurante. Él lo que hacía era meter el agua, vino, todo eso. Entonces yo no sé si alguno de ellos estaban infectados o en el tren se contagió. Como todos los días él viajaba en tren. ¿Qué quieres comer? Dile, papá. 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 Yo tenía, ¿qué? Como 28, 29 años cuando llegué a este país. Ahora tengo 44. Yo no estoy trabajando, no tengo ni un ingreso que me esté entrando. Y tengo gastos con mis niños. He vivido 14 años en el Bronx. De ahí me fui. Tiene dos meses que no había yo venido al Bronx. Lo que más me interesa conseguir es un apartamento para los niños. Dile, papá. Es un apartamento para los niños. Desde aquí. Dile, papá. Dile, papá. definitivamente ha sido más difícil de golpear que el resto del país. Y eso es principalmente porque somos la mayor ciudad en el país. Fuerza, somos la más densidad populada ciudad en el país. Porque somos la mayor ciudad en el país, eso también significa que tenemos el más viajado, muy probable, de diferentes partes del mundo. Y es muy probable que hay muchas introducciones independientes de coronavirus early en la pandemia. Así que estamos aquí en Pelham Parkway, en el Bronx. Y estamos aquí porque es mi childhood neighborhood. I actually grew up in this building. And so this area is 104.61, but 104.69 is right across Pelham Parkway, right over there. And 104.69 has been the most impacted by way of COVID. The Bronx has more Hispanics, Latinos, and Blacks and African Americans. And so these populations have been found to be more vulnerable to the virus, very likely because of differences in resources available to the populations. Resources could be in terms of income. It could be in terms of access to health care. It could be in terms of access to healthy foods. It could be in terms of health care. 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 Yo vivía aquí en el Bronx, en el 340 y dosis de la 148. Vivíamos con una sobrina de él. Y ya en el cuarto donde nosotros le rentábamos, pues ahí teníamos que estar nosotros los cinco, mis tres niños, mi pareja y yo. Él se enfermó primero. Pero casi en la misma semana nos enfermamos todos. Estuvo con tos, fiebre. Después yo lo llevé al Lincoln. No lo quisieron atender. Nadie lo cuidó, solo yo lo estuve cuidando, yo lo estuve atendiendo, arriesgándome a mí, a los niños. ¿A dónde teníamos que ir? No teníamos a dónde ir. Yo creo que desde la guerra civil no ha habido una situación global en España más preocupante y que haya afectado a todo el mundo tanto como esta. Mi padre ingresó el viernes 13 de marzo y, bueno, esa semana ya se encontraba mal, pero es verdad que no pensábamos que si tuviera el virus fuera a ser algo tan letal ni que no íbamos a poder verle más. Cuando yo llegué a mi casa, bueno, ya me habían llamado diciendo que iba a la ambulancia por él y no pude verle. Vino la ambulancia, se lo llevó y falleció tres días después. Mi padre, pues nada, era una persona, el típico estereotipo de residente de Leganés, con un trabajo humilde. Ha trabajado toda su vida en diferentes sitios de Madrid, haciendo su oficio al cual amaba, que es la peluquería de caballeros, que yo también aprendí de él. Y, bueno, pues eso evidentemente lo llevo, vamos a decir, dentro, ¿no?, el haber aprendido un oficio con él y haber pasado muchos ratos con él. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? Yo creo que veintitantos, seguro. ¿Por qué crees que ha habido tantos casos de coronavirus, en concreto en Leganés? Pues, mira, yo creo que por lo que estamos estudiando ahora mismo, que yo creo que Leganés es un barrio dentro de una gran ciudad donde vivís un montón de gente trabajadora que ha tenido que seguir trabajando, que sois lo que se ha llamado trabajadores esenciales, que ha habido poca posibilidad de teletrabajar y que tenéis que desplazaros al centro de Madrid o a otros lugares de Madrid donde estáis trabajando, ¿no? Luego también es verdad que el Leganés, como todo Madrid o toda España en general, pues somos poblaciones envejecidas, con lo cual el COVID ahí ha hecho mucho daño, ¿no? El otro día estábamos estudiando datos, digamos, del tercio que más gana en España, ahí puede teletrabajar entre el 60 al 70%. Y del tercio que menos gana, puede teletrabajar entre el 8 y el 10%. Entonces, claro, eso quiere decir que la gente que tiene la necesidad de trabajar está mucho más expuesta o ha estado mucho más expuesta desde un primer momento, porque además tenemos que pensar que, claro, aquí nos hemos expuesto, nunca mejor dicho, cuando todavía no sabíamos ni lo que estaba ocurriendo, ¿no? El transporte lo que ha pasado también ha sido que se ha extendido mucho y, claro, han quitado también servicio o frecuencia de metros y eso sí se nota, sí se nota porque hoy en día se te japa un metro y, bueno, pues el siguiente te viene lleno. Eso lo sabemos todos los que vamos a trabajar. Pensar que vamos a tener que vivir con pandemias como esta, el transporte público en las ciudades es fundamental, ¿no? Por muchas razones, por razones económicas, por razones de sostenibilidad y lo que tenemos que hacer es mejorarlo y entenderlo y dar el mejor servicio, pero servicio seguro, claro. Mi nombre es Rubén Sánchez Sanabria, tengo cinco hijos y cinco nietos. Me levanto a las tres de la mañana, vengo, despierto a mi nuera para que prepare sus cosas, mientras yo, pues, voy acomodando mi triciclo. Antes de emprender el camino hacia mi trabajo, yo soy muy creyente, creo mucho en mi morenita, en la Virgen María, la Virgen de Guadalupe. Y ya nos encaminamos, hago prácticamente de 40 a 50 minutos de aquí a allá donde trabajo. Sí, nosotros vivimos prácticamente, el comercio informa, vivimos, este, pues, sí, a la raya de lo que nos da el día, lo que nos bendice Dios, bendito Dios, no venimos con los bolsillos vacíos. No tenemos servicio médico, no contamos con ninguna ayuda, tenemos que salir adelante a trabajar a diario. Muy difícil, muy difícil la vida, pero, bendito Dios, estoy aquí, estoy aquí de pie y luchando contra el COVID, luchando contra todo, para que mi familia salga adelante. Cada que voy a la central, este, pues, nos vamos un poquito más temprano. Pues, más que respeto, es temor, porque, pues, todos van a la central. Hay conductores que sí limpian sus tubos, los lavan bien, pero hay muchos que no, ni siquiera los barren. Entonces, hay muchas manos que van agarrando ahí, de arriba, abajo, mucha gente igual sin... Ahora, porque ya no los dejan entrar sin tapabocas, ¿sí? Pero antes, era más temor, porque ni uno traía ni una protección. ¿Qué tal? ¿Cómo estaba la cosa? De acá, acá, nada, vamos a salir. Ahora, por lo menos, traen el tapabocas, pero sí, al principio, fue un temor grande, porque era el mayor punto de contagio aquí en Iztapalapa, la central de Abastos. Y allá adentro, igual, estaba contaminado. La central de Abastos. El abasto es el mercado de mayoreo, medio mayoreo y menudeo más grande, al menos de Latinoamérica. Sus volúmenes de venta son cercanos a 9 mil millones de dólares, lo cual equivale a ser como la segunda gran fuente financiera del país después de la bolsa mexicana de valores. Desde el inicio estuvo claro que esto no podía cerrar. Pararlo significaría parar el estómago no solo de la ciudad y de la zona metropolitana, sino una parte del país. Y dos alfalfas. Por ejemplo, le pregunto a los amigos que tengo ahí, que me atienden, oye, ¿y este convaledor qué onda? No han venido, no han venido, le digo que están malos o qué onda. Dicen, no, ya dejaron de venir. Y son gente que ha tenido muchos años ahí. Yo digo que no lo divulgan o les dijeron que no lo divulgaran para que no tuviéramos nosotros temor de ir a comprar ahí. ¡Gracias! 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 Un segundo, ya la tinta, por favor, ten. Ayer me sentí muy deprimida. Pero, como digo, tengo que hacer las cosas, aunque no tenga ganas de hacerlo. Por mis hijos, siempre por mis hijos. ¿Visitó algún médico en estos últimos meses? Porque usted emocionalmente no se sentía bien. Ninguno. ¿Me río de la situación? No. ¿Mucho, poco, bastante? ¿Nada? Mucho. Y siempre andábamos juntos. Donde andaba uno, andaba el otro. Si íbamos a comprar cualquier cosa, íbamos los dos. Pero yo lo veía que tosía demasiado. De ahí, el 4 de abril, yo lo veía que ya no podía respirar bien. Yo llamé de nuevo a la ambulancia, vino, le pusieron el oxígeno y de ahí se lo llevaron. Pero yo tenía esperanzas que él iba a regresar. Ya después me dijeron que el 7 de la noche ya me empezaron a llamar. Me decían, no, pues que su esposo, su corazón y el riñón ya no le están trabajando bien. Ni los pulmones. Y ya de ahí, como a las 2 de la mañana me llaman del 8, que ya había fallecido. Mi papá nunca me, no me pude despedir de él. Entrabas al hospital vivo, salías muerto y morías solo. Muchas de nuestras familias que dicen que fueron al hospital y les dijeron que se regresen a casa porque no estaban lo suficientemente graves. Fueron a casa a morir. Y la pregunta que muchos de ellos hacen es entonces, ¿le hicieron lo mismo a una persona que era de otro color? Una de las cosas que necesitamos pensar en lo que continuamos a estudiar el coronavirus y mirar a la frente, es si todos se obtienen el mismo tratamiento. Tenemos evidencia que, según la race, algunos individuos no obtienen el mismo tratamiento. Ellos pueden ser abiertos porque su dolor, sufrir, no es el mismo tratamiento. Hola. ¿Cómo estás? Hace tiempo. Qué bien que viniste a mirar este. Jairo. Jairo, un placer. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Estoy haciendo investigación de toda parte de Nueva York por la situación de COVID, pero estamos enfocando en lo que está pasando en la provincia y también en la provincia porque estamos viendo que hay desparadades muy grandes. Hoy se esperan 80 personas, porque vienen unas, faltan unas 32 personas más que familias que lleguen para que les podamos dar su despensa por la pandemia. Ya sabemos que la inseguridad de comida, de alimentación, es un gran problema en el Bronx. En el Bronx se encuentran más McDonald's, más Burger King, más Popeye Chicken, más comidas que no son sanas que comida sana. Y cuesta más, es mucho más económico para mí ir a McDonald's y comprarme una hamburguesa que yo ir al supermercado y comprar una lechuga. Yo no conozco un mexicano que haya venido a la oficina que nos diga que no tiene un familiar o un conocido cercano con diabetes. Y diabetes es una de las cosas que ha puesto más en peligro a las personas al COVID-19. Dos hermanas de él fallecieron de la diabetes. Entonces tal vez él era propenso a la diabetes, pero él casi no iba al médico tampoco. Más que nada, él nunca se iba a chequear. Él tenía el Medicaid de emergencia que se les dice aquí, pero cuando él llevaba aquí a chequearse y todo eso, no se lo cubrían. Entonces cuando él iba al doctor, él salía pagando, no le servía de nada ese seguro. Porque como dice uno, yo no voy ahí porque luego no tengo dinero para pagar el seguro. Los medicamentos son caros y no hay dinero. Y pues que ya viene la renta, hay que pagar la renta, los biles, todo. Ay, mejor me espero o después voy. Porque primero urge pagar los biles. Las personas que no tienen los biles no tienen la metodología de salud, pueden tener las condiciones que no se han detectado. Y esto es un preocupante porque muchas personas pueden ver que no son vulnerables a coronavirus porque no tienen una enfermedad documentada. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video